Buenos días mi hermano, mi amigo, que alguien me explique, que alguien por favor me explique cómo es posible que vos tenés tu esposa, tu hijo y todas las responsabilidades y compromisos que eso conlleva pero vos venís muy campantemente y un día domingo supongamos, 7, 8 de la noche vos venís te bañas, te arreglas, te perfumas te pones tu pelito bonito y para la calle solito, que alguien me explique después vos venís lo mismo verdad, tenés tu compromiso, tu familia, tus hijos pero necesitás tu espacio con tus amigos, ir a beber con tus amigos o ir a jugar billar con tus amigos o ir a jugar desmoches con tus amigos hasta las 10, 11 horas de la madrugada porque necesitás tu espacio, que alguien me explique cómo es posible que vos en tu teléfono tenés contraseña de 10 dígitos, patrón y tenés para remate que reconocimiento de retina reconocimiento facial y qué sé yo, hasta reconocimiento de olor debe tener ese chunche y adicional a eso, si por si fuera poco, las aplicaciones como whatsapp, messenger y todo lo que tiene mensajería cada uno tenés que poner tu huella digital para que nadie te lo pueda leer es que yo necesito mi espacio, es que yo necesito distraerme, es que yo necesito mi tiempo entonces no te casés, no te casés, sencillo entonces no tengas hijos, no tengas hijos, sencillo entonces no te lo aconsejaría verdad, no te lo aconsejaría en ningún momento pero pues ni modo, se le aclara a la gente y decirle sin compromiso pero no te compliques la vida, ni se la querrás complicar a alguien más si querés ser libre, no te compliques no te compliques, si querés ser libre toda tu vida, no te compliques aunque eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje que es algo totalmente distinto pero no consigo cómo va a ir a gastar tus recursos, tu tiempo ya tu, hasta tu cariño en alguien más no lo sé te lo dejo ahí, yo no lo entiendo no lo entiendo entonces pues el que tiene vida para oír, que oiga o sea, más claro, imposible pero si no querés si querés tu tiempo, tu espacio y todo lo demás mantenerte soltero, soltera y no andés por el mundo, por la vida haciendo daño no es bueno Dios te bendiga Dios te bendiga, un abrazo, que estés bien, muy bien